Y definitivamente yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que es muy difícil no tomarle cariño a Luis Moro, a sus organizaciones, a su talento y a su cariño. De mayor a menor, las puntuaciones más altas. Con 35 puntos, la puntuación más alta fue María Edilia Rangel. Con 33 puntos, Luis Moro. Y en tercer lugar, Rodolfo Ochoa con 32 puntos. Voy a pasar a leer el nombre de nuestro participante escogido por nuestro público televidente de esta semana, el cual ha resultado ser nuestro protegido aquí en Protagonistas de Novela. Nuestro protegido de esta semana por votación de un 13.9% del público venezolano lo es Luis Moro. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. ¿Está callándonos, Ramuela, aquí toda la vida, Juan Carlos? Ya estamos grandecitos. Pan, este señor es un hombre. Tú eres un hombre y yo soy una mujer hechiderecha. Ya está bueno en piquera. Tú te estás comportando como un niño, Luis Moro. Como un niño, ¿está bien? Luis Moro, cállate. Tú no vas a hablar a nadie. Primero que nada, señorita, usted a mí me respeta. Para empezar, ¿ok? Yo no le he faltado el respeto a usted. ¿Ok? Usted puede decir lo que usted quiera. Yo no le he faltado el respeto a usted en ningún momento. ¿Con qué es lo mismo? Lo que tú quieras decir lo mismo. No me importa. ¿Entiendes? Yo prefiero como un hombre que soy y como un hombre que soy. Yo voy a reventar esa puerta a mí como el pa' el carajo. Nunca permitas que la presión de competir sea mayor que el placer de competir. Regresamos a los estudios de televisión de protagonistas de novelas y nos encontramos en estos momentos compartiendo aquí con nuestros queridos participantes. Y como podrán darse cuenta, en este momento nos encuentra con nosotros uno de los participantes, el compañero Luis Moro. Luis ha tomado una decisión muy personal a raíz de una serie de acontecimientos que él ha vivido y ha tomado la decisión de abandonar el grupo de protagonistas de novela. No obstante, Luis nos ha dejado, antes de irse, un testimonio muy particular que queremos en este momento compartir con ustedes y con nosotros aquí. Adelante. Voy a dejar el estudio y es una decisión muy personal, de verdad, entiéndanme. Compréndanme. Creo que algunas veces cuando uno está en una búsqueda personal, algunas veces te desesperas un poco de tratar de encontrar las cosas más rápido. Para mí fue un poco duro, ¿no? Porque yo creo que en la medida que más bien tú apresuras el paso, las vas encontrando menos. Pienso que debo retomar un poquito, debo darme una pausa, ¿no? Este, es muy difícil para mí ser el protegido del público. Aunque no lo parezca, es muy difícil. Es enfrentarse a, ¿están creyendo en mí? Yo estaba buscando siempre que creyeran en mí. Y ahora creen en mí y todavía no lo he entendido, no lo he comprendido, no lo he aceptado. Quizás el silencio alguna vez sea más importante hasta que la propia melodía. Necesito un pequeño silencio para volver a renacer con la melodía nuevamente, pues. Y de verdad poder entregar lo mejor de mí en este momento. Este, creo que no podría entregarlo al máximo y la idea es entregarlo todo. Quiero pedirle disculpas y perdón, ¿ok? Al público, a mis compañeros, ¿ok? Y muy particularmente a mí. Necesito tomarme esta pausa, enfrentarme. Y yo estoy seguro que pronto, más pronto de lo que canta un gallo, voy a estar otra vez ahí peleando y enfrentándome y luchando. Gracias a Venezuela por el apoyo. Los quiero. Luis Moro también ha tenido un detalle de entregarme esta carta que le escribió en su pulmín letra. Me pidió que la compartiera con los participantes y con ustedes, público televidente. Dice así. Algunas veces es difícil comprender y darle la verdadera importancia a las cosas cuando nos enfrentamos a una búsqueda intensa de lo que somos. La música siempre ha formado parte importante dentro de mi armonía. Sin embargo, he comprendido que los silencios dentro de una canción son las pausas en el alma de la misma. Renacen cuando aparece la melodía de nuevo. Y yo espero renacer muy pronto y poderlo hacer dentro de cada uno de todos ustedes. Los quiero mucho. Luis. Gracias. 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 Gracias por ver el video.